Lucy Mebarak, hermana de Shakira, ha contado cómo se encuentra la cantante tras anunciar su separación con Gerard Piqué. Shakira y Piqué se separan después de 12 años juntos, se dice que ocurrió una traición por parte del futbolista. Comenzando el mes de junio surgieron los rumores por parte de la prensa española que el defensa del Barcelona se encontraba viviendo en un departamento de soltero porque se informaba que se encontraba en pleno proceso de separación con la cantante colombiana Shakira. Varios medios españoles aseguraban que la intérprete había encontrado a su pareja traicionándola. Unas horas después, la colombiana confirmaba los rumores por medio de un comunicado de su agencia, Lucy Mebarak, hermana de Shakira, ha contado cómo se encuentra la cantante. Hasta ahora ninguno de ellos ha salido a la luz para contar cómo la han estado pasando desde que fue anunciada su separación. Lo que se sabe de la cantante colombiana y el futbolista español es por personas cercanas a ellos. Lucy Mebarak, hermana de Shakira, ha revelado a los medios algo muy importante. Por medio de Europa Press se dio a conocer un video en el que Lucy Mebarak se encuentra entrando a su casa cuando es abordada por la prensa y comienza a ser cuestionada por preguntas respecto al bienestar de su famosa hermana. Lucy solo optó por dar respuestas cortas. No los he visto, no vivo en España yo, soy la hermana pero no sé nada todavía, dijo la hermana de la cantante, a los medios de comunicación que trataban de saber más sobre la separación de la cantante colombiana y el futbolista. Las palabras dichas por Lucy han causado mucho interés ya que una reportera le preguntó si ya esperaba el anuncio de la separación. A lo que la hermana de Shakira respondió, posiblemente tal vez la cantante ya había informado a sus familiares que algo no estaba bien en su relación. Lo que más ha llamado la atención es que la cantante podría haber abandonado el país para tomar distancias con el que ha sido su pareja durante casi 12 años. Está recuperándose, está fuera del país, fueron las palabras que dijo Lucy Mebarak antes de ingresar a su hogar para esconderse de las cámaras.